Elementos de relieve, curvas de nivel Las formas implican ya relaciones, una composición de modos de relacionarse con el espacio. La historia de una forma supone una política, la forma de un objeto supone una tensión de fuerzas, es un resultado de ciertas decisiones. ¿Qué separa las cosas, de qué se hacen formas los lindes? Más fácil de improvisar. Es lo más difícil de hacer. Incluso, cuando uno improvisa frente a una cámara o a un micrófono, uno ventriloquiza o deja que otro hable en su lugar los esquemas y lenguajes que ya están allí. Ya hay gran cantidad de presunciones que se prescriben en nuestra memoria y en nuestra cultura. Todos los nombres ya están preprogramados. Ya son los nombres los que inhiben nuestra capacidad de improvisar realmente. Se puede decir lo que se quiera, se está obligado más o menos a reproducir el discurso estereotípico. Y por eso creo en la improvisación y lucho por la improvisación. Pero siempre con la creencia de que es imposible. Y allí donde hay improvisación no puedo verme. Estoy ciego a mí mismo. Y es lo que veré. No. No. No lo veré. Es para que lo vean otros. El que se improvisa aquí, no. No lo veré nunca. No lo veré nunca. No lo veré nunca. No. No. No lo veré. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué muere más cuando se nombra? ¿El silencio o el ser? ¿Qué muere más cuando se nombra? 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 Eso lo sabe la tradición Para mantener vivo a dios las mujeres deben permanecer absolutamente invisibles Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.